¿Qué es entonces un estado estacionario en una cadena de Markov? Como ya vimos, notamos que elevamos esta matriz a un número muy grande y está como convergiendo a un estado en particular. Entonces, si la cadena de Markov converge a un estado, ese estado lo vamos a llamar estado estacionario. Y bueno, una cadena puede tener más de un estado estacionario. La pregunta ahora es, ¿cómo yo puedo saber cuál es de una manera más formal? Y para eso podemos aplicar la siguiente definición. Si yo estoy en un estado estacionario, significa que si yo multiplico mi estado por la matriz de transición, entonces yo quedo en ese mismo estado. Esa sería la definición de un estado estacionario. Y esto, uno lo puede asociar, de hecho es equivalente al problema de los valores y vectores propios. Ya tenemos que imaginar que aquí, de eso sí, hay una matriz identidad multiplicando al segundo S. Entonces, esto se puede resolver simplemente como se resuelve un problema de vectores y valores propios. Y de hecho, los estados estacionarios son los vectores propios del sistema. Entonces, para el ejemplo anterior, teníamos un vector de estado con dos componentes y el sistema de ecuaciones tiene esta forma. S1, S2 por P igual S1, S2. Esto me da dos ecuaciones. ¿Ya? Yo puedo usar cualquiera de las dos y voy a despejar lo mismo, esto que está aquí, que S2 es igual a dos tercios por S1. Entonces, necesito algo más para seguir avanzando. Y lo que obviamente puedo ocupar es que S1 más S2 es igual a uno, porque esas son probabilidades, entonces tendrían que sumar uno. Entonces, usando eso, puedo despejar S1 me da que es igual a 06 y S2, que es 1 menos 06, es igual a 04, que es exactamente lo que nos resultó aquí, de elevar la matriz por un número muy grande. Entonces, aquí tenemos una forma, vemos que la solución, digamos, matemática que formulamos es idéntica a la que encontramos numéricamente. Ahora, por último, consideremos qué es lo que significa este estado estacionario. ¿Para qué nos interesa a nosotros obtenerlo? En este caso, el estado estacionario tiene una interpretación. El estado estacionario nos dice que en un largo plazo, si yo tomo un horizonte de petición muy largo, ya no uno, dos, ni tres días, sino un horizonte muy largo, el 60% de los días va a haber lluvia y el 40% de los días va a haber sol. Eso es entonces lo que nos dice el estado estacionario. Otra pregunta interesante que podríamos querer responder con una cadena de Markov es esta. ¿Cuál es la probabilidad de llegar al estado J, dado que ahora estoy en el estado I, y doy exactamente N pasos? Entonces, esto es seguir un poco con la lógica que estábamos estudiando recién, de las transiciones, esta vez a N pasos. Entonces, vamos a seguir estudiando esta matriz, vamos a darnos cuenta de algunas cosas. En particular, lo vamos a ejemplificar con este sistema, con esta cadena de Markov que podemos ver, tiene transiciones bastante simétricas. Cada estado es recurrente en sí mismo, con probabilidad de transición un medio, y tiene además probabilidad de transicionar los otros estados con probabilidad un cuarto. Entonces, todas las flechas que salen de cada uno de los estados suma uno, como debería ser, y la matriz de transición, que la podemos obtener simplemente mirando este diagrama, es bastante sencilla. Esta es la que está definida acá. Ahora entonces, podríamos preguntar, partir con una pregunta sencilla, ¿cuál es la probabilidad de llegar al estado 2, dado que estoy en cero, en exactamente dos pasos? Entonces, esta pregunta la podríamos dividir primero en cuántos caminos tenemos para llegar a dos desde cero, en dos pasos. Y luego, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuántos caminos? Hay tres caminos. El primer camino es, recordemos que es partir desde cero, entonces el primer camino es hacer un loop y quedarme en cero, y luego pasar a dos. Ese es el primer camino. Y la probabilidad asociada a ese camino es p cero cero por p cero dos. ¿Ya? Un segundo camino es ir a uno y después de uno ir a dos. Esa probabilidad es p cero cero uno por p uno dos. Entonces, esa segunda multiplicación que está ahí corresponde a esa probabilidad. La última opción que tenemos es ir directamente a dos y luego recurrir en dos. Entonces, eso es p cero dos por p dos dos. Y todo esto es equivalente en este caso siendo las multiplicaciones a cero punto treinta y uno veinticinco. Pero, en realidad, más importante que este valor, lo que quiero que se fijen es que esto, esta multiplicación que hicimos de las probabilidades se puede descomponer como esta multiplicación entre vectores. ¿Ya? Que además tienen relación con la matriz de transición porque este de aquí corresponde a este de acá. Ya es la primera fila. Y este de acá corresponde a este de acá. Es la última columna. ¿Ya? Veamos otro ejemplo como para antes de revelar como el misterio de esto. El segundo ejemplo es bastante similar. También es a dos pasos pero es todas las chances o toda la probabilidad, perdón, de llegar a cero dado que estoy en cero. En dos pasos. Y tenemos por ejemplo el primero p cero cero por p cero cero significa que me doy como un doble loop y quedo aquí mismo. Esa es entonces la primera. Después tengo la opción de ir a uno y volver que es p cero uno por p uno cero y la opción de ir a dos y volver que es p cero dos por p dos cero y que en este caso también se puede bueno aquí el valor que nos da es distinto cero punto tres siete cinco pero en este caso esto también se puede separar como una multiplicación entre vectores. La diferencia ahora es que no son los mismos vectores. ¿Ya? O sea el primero el primero es el mismo en realidad el primero es el mismo la misma primera fila pero el segundo ahora es distinto porque ya no es la última columna sino que es la primera columna entonces aquí tal vez ya estamos notando un patrón porque esta es la fila cero y la columna cero entonces aquí hay una especie de patrón porque nosotros en este caso queríamos llegar a cero desde cero y aquí estamos en la fila cero y la columna dos y nosotros queríamos llegar a dos desde cero ahora estos números vienen de multiplicar p por p como vimos antes y aquí yo tengo escrita la probabilidad de transición en NumPy yo elevo p al cuadrado que es lo mismo que multiplicar p por p y obtengo las probabilidades de transición y estos números se fijan son exactamente los números que aparecen aquí entonces la probabilidad de llegar al estado j desde el estado i en n pasos es equivalente al elemento que está en la fila i y en la columna j de la matriz p elevado a n ya entonces esa es la esa es la relación y que pasa cuando n tiende a infinito de nuevo volvemos al caso estacionario cuando n tiende a infinito en esta matriz podemos ver p elevado a 3 p elevado a 5 y p elevado a 100 que ya es suficiente para notar que hay una especie de convergencia aquí esto lo que notamos es que todas las filas llegan al mismo valor todas las filas llegan al valor 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 y esto en sí se conoce como la distribución estacionaria de la cadena de marco ya entonces p elevado a infinito sub i j nos da la probabilidad de estar en j luego de infinitos pasos y noten que en este caso yo omití desde el estado i porque al dar infinitos pasos el punto de partida ya no tiene ninguna relevancia ya y el otro detalle importante es que las filas estas filas de p infinito solamente convergen si la cadena es irreducible para cadenas que no son reducibles entonces esta propiedad no se va a cumplir la cadena se va a cumplir se va a cumplir la cadena